Funcionario de la seccional investigación criminal Cesar en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, mediante intervención tendiente a reducir significativamente los delitos, se logra la desarticulación del grupo delincuencial El Boron Evadero. Es así como en el parque del barrio Bello Horizonte de Bellupar, se materializó la captura de Ronald de Jesús Solano Bastida, de 19 años, conocido con el apodo de caballo. En allanamiento realizado en la carrera 48 Barrio La Nevada, se dio la captura de Antonio José Jiménez Jiménez, de 20 años de edad, conocido con el apodo de Toñito. De igual forma, en allanamiento a inmueble ubicado en la carrera 34 en el barrio Francisco de Paula, se efectuó la captura de Andrés Felipe Gómez de Arco, de 21 años, conocido con el apodo de Pipe Hoyo. En allanamiento viviendo, ubicada en la calle 5C del barrio La Nevada, fue capturado Andrés Armando Saavedra Morales, de 27 años de edad, conocido con el apodo del Bimbi. Y se le incautó un arma de fuego tipo pistola marca High Standard, calibre 22 USA, con proveedor con un cartucho para la misma. Finalmente, en allanamiento en inmueble ubicado en la invasión Francisco Javier, se materializa la captura de Heider Javier Castro Díaz, de 29 años de edad, conocido con el apodo de Pelúa. Los detenidos fueron presentados ante un juez de función de control de garantías, como presuntos responsables de los delitos de concierto para alinquir, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte de arma de fuegos y o municiones, en audiencia pública fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.